Pero un tico, ¿cuál es su nombre? Andrés Vergara ¿Qué fue lo que pasó viejo? Acá subiendo en la curva de ahí delante, dos ratas, dos tipos con cuchillos salieron y me tumbaron al suelo y me robaron una bicicleta ¿Eso a qué hora fue? ¿Cuatro y media a la mañana? Hace quince minutos ¿Y los manes cómo eran? ¿Tiene idea más o menos? No, eran muy altos, pero no los alcancé a ver, iban tapados ¿Se vio un taxi por allá y vimos un taxi y no tendría nada que ver? ¿Nosotros saben? Nos avisó un man de una moto Oye hermanos, cagados, afortunadamente está bien Oscar Zapata para ciclismo en radio Bueno señores, ya vieron Somos muchos y ni así nos salvamos, qué lastia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video